Este es un informe especial. Este es un informe especial. Este es un informe especial. No tocar a la UFSC, no aprobar ninguna acción que dañe o afecte el buen desempeño de la UFSC. Este es un informe especial. En los cuales se han procesado 124 personas, 80 funcionarios públicos y 44 particulares en un récord anticorrupción nunca antes visto en la historia de Honduras. La MASI UFSC es un ejemplo a seguir, no solo para Honduras, sino para otros países donde se busca estrechar y hacer efectiva la cooperación nacional internacional en la lucha contra la corrupción. El modelo UFSC debe servir también de ejemplo para el fortalecimiento de otras instituciones del Estado de Honduras. Continuamos dando lectura a este importante comunicado. El punto número 3, renovación ya. Las dos delegaciones deben seguir la recomendación 10.8 del informe de la Mesa de Evaluación de Trabajo de la MASI, que literalmente recomienda. Con base en los resultados anteriores, la Mesa de Evaluación invita al Gobierno de Honduras y a la SGOEA a prorrogar el texto actual del convenio MASI y posteriormente establecer los protocolos que garanticen la eficaz y eficiente administración y cumplimiento de sus objetivos generales y líneas de acción que consideren necesarios. La renovación del convenio de la MASI debe realizarse con un intercambio inmediato de notas. No hay motivo para dilatar el canje de notas. La coalición por la renovación de la MASI, organizaciones y redes de sociedades civil hondureñas que trabajan por la renovación del convenio de la MASI. Esto pues ha salido hasta hoy. Emitido desde el 27 de diciembre, pero hasta hoy ha entrado en circulación. Le invitamos a que usted continúe pendiente de la programación de HCH Televisión Digital, porque en cualquier momento interrumpimos para darle a conocer noticias de último momento o informes especiales de lo que ocurre en Honduras y en el mundo. ¡Feliz día!